¡Suscríbete al canal! Y vamos ya con el momento que esperaba el bueno de Alexis Wanchet, que estaba aquí, un gran venezolano fan de la Real, que es analizar al fichaje, al primer fichaje, o vamos a analizar al primer fichaje de agosto de la Real Sociedad, que es ni más ni menos que John Mikel Aramburu, lateral derecho de 21 años, que es internacional con Venezuela, que viene del Real Unión, club convenido de la Real, por eso ha llegado, porque tenía ofertas del Feyenoord, según Roberto Ramajo, que ha hecho un temporadón en primera federación y que ya estuvo en Zubieta en su momento, tiene orígenes evidentemente de aquí, como podéis observar en su nombre y apellido, y que su sueño era volver a Zubieta, y lo ha conseguido, porque ha firmado hasta 2026 con el club Churi Urdin para volver a la que fue su casa por momentos y a la que él consideraba su meta, o su casa, o su hogar. Entonces, es un lateral derecho que evidentemente va al Sanse y que por tanto tiene menos nombre, quizás menos interés para muchos, porque no es Andrés Silva, no va a resolver la Champions, pero yo creo que aquí estamos para daros a conocer a los nuevos perfiles que llegan a la Real, también a los de Zubieta, y hoy el interesante, el que es oficial, es John Mikel Aramburu, que es el que vamos a analizar, con un experto como Iker, que tiene la primera RF muy vista, sobre todo al Real Unión, ya os he dicho en la introducción del directo, que es el periodista que más ha visto en la primera federación, sin ningún tipo de duda, además por mucho, por cuestiones laborales. Y bueno, pues es un lateral derecho que a mí me sorprende su llegada, no porque no sea bueno, sino porque no me lo esperaba llegando a la Real, sinceramente, a estas alturas. Él es verdad que siempre ha confiado y lo ha dicho tal cual en los medios, pero la verdad es que es curioso, porque llegó al reunión el verano pasado procedente de la Liga Venezolana, la ha roto, la verdad, pero no me imaginaba que llegase a Zubieta, porque la Real parecía que iba a fichar a Trigui, estaba pensando en Odriozola, más Traoré, más tal, parecía bastante cerrado el tema de los laterales derechos, pero ha llegado y firma por tres temporadas, lo que me hace ver que va a estar en el Sanse y que veremos si se gana un sitio o si tiene que salir cedido para demostrar si tiene nivel de fútbol profesional. A mí, de primeras, me sorprende. Iker, ¿a ti te sorprende o no te sorprende? Sí, a mí me sorprende mucho, no tanto por el nivel, que luego ya hablaremos, de si tiene nivel para llegar al primer equipo, sino también la duración del contrato, porque hasta 2026, en 2026 cuando acabe el contrato tendrá 24 años, por lo que ya no está en la edad su 23 para estar entre Sanse y primer equipo, así que le han tenido que hacer, yo creo, una oferta, pues no prometiéndole que vaya a llegar al primer equipo, pero sí que tiene oportunidades porque en esa posición hay un agujero, si no, no viene a un filial para jugar hasta los 25-24 años. Ahora hablaremos de sus características, pero bueno, yo creo que va a ser un perfil diferente a lo que hay en Zubieta y que también comentaremos al final, es un poco imagen y ejemplo del cambio de rumbo que está teniendo la dirección de la Real con el Sanse. En principio debería competir por el puesto con Iñaki Ruperes, aunque está Carbonel todavía por ahí, que yo creo que debería salir, visto que han fichado un perfil, yo creo que Ruperes tiene más potencial y que es mejor, sinceramente, pero veremos lo que pasa. Pero en principio tendría que competir con Iñaki Ruperes, que viene del C, previamente 2-1, pero sí, está fichando jugadores, si se dan todos los nombres que han salido, que parece que sí, porque no hay ninguno que estén pensando, cuando salen nombres del Sanse normalmente es que están ya hechos o casi hechos, serían 5 fichajes para el Sanse este verano, que recuerda a la época, a la etapa de segunda. Yo creo que los fichajes de este año tendrían más sentido, porque son más, quizá mejores también, pero también mayores apuestas, quizá la que menos es esta, la de John Miquel, pero bueno, viene de un club convenido, por tanto tampoco hay un riesgo excesivo. Pero bueno, es un jugador que vino del Deportivo La Guaira al Real Unión, que en el Real Unión la ha roto, que ahora explicará a Iker cómo ha sido su temporada y que luego cómo juega, pero que bueno, en principio podría ayudar en caso de algún problema en el primer equipo con los laterales. Luego hablaremos si tiene nivel o no para primera, para la elite, pero en principio va a ser el lateral principal del Sanse, si para eso viene, si no, no vendría. Entonces, este año juega en el Real Unión y lo ha hecho muy bien, ha sido una de las grandes razones por las que se ha salvado el Real Unión. ¿Cómo ha sido su temporada? Bueno, pues primero hay que comentar que el Real Unión ha tenido temporada complicada, es decir, poco. Ha tenido tres entrenadores, ha estado en descenso todo el año y se ha salvado en la última jornada cuando nadie daba un duro por ellos. Y sí, Aramburu ha sido uno de los mejores jugadores, pero no ha sido titular indiscutible para nada durante todo el año. Con Zulaika sí que fue importante y luego ha ido entrando y saliendo, porque cada entrenador iba probando sus cosas y cuando estás mucha racha sin ganar partidos, pues vas cambiando de alineación todo el rato para ver si hay algo que te acaba funcionando. Y lo más destacable para mí del jugador es que es un lateral derecho, pero ha jugado un montón de minutos tanto de pivote como de interior derecho. Así que es un jugador que bien desde el lateral o bien desde el pivote, pues se maneja bien en esas posiciones interiores que ahora Imanol le está pidiendo a Gorosable en pretemporada, por ejemplo, o que Sergio Francisco puede imitar en el Sanse con ese lateral metido por dentro. No me parece que sea un jugador con una técnica increíble, pero sí que es aseado y que puede jugar perfectamente. Y en lo que destaca para mí sin duda es en jugador aguerrido, ahí sudamericano de lo que se dice, canchero, muy potente en los duelos individuales, muy serio y competitivo, y que es difícil superarle, primero porque es difícil regatearle y porque si le regateas tiene velocidad y tiene convicción y fe en llegar y que le tengas que volver a regatear para superarle de verdad. Así que es un jugador que va a dar un rendimiento bueno en primera vez seguro y otro tema es si en algún momento lo necesita el primer equipo, pues si puede estar capacitado para ello, que creo que ahora mismo no. Pero bueno, es internacional absoluto con Venezuela, ha jugado 50 partidos en primera división de Venezuela, tiene partidos en la Libertadores, tiene partidos en la Copa del Rey, así que ha jugado partidos de este nivel porque recordemos que en Copa del Rey el Real Unión se ha enfrentado a dos primeras y a uno lo pudo eliminar y los dos partidos los jugó enteros, así que también se ha enfrentado a equipos de primer nivel. A mí me recuerda a John Mikkel Aramburu en algunas cosas al Pacha Espino, en ese tema de aguerrido, también un poco, tren inferior fuerte, velocidad pero sin ser rápido, más por convicción que por otra cosa, y creo que es un tío bastante válido en general para el fútbol, parece que tiene más años con la carrera que tiene que los que tienen y al final tiene 21 años, pero ya ha hecho prácticamente de todo. Es un lateral que yo, las veces que le he visto, no ha jugado nunca de pivote y de interior, pero que sí que es verdad que ha jugado bastantes veces ahí, tú la has podido ver más, y yo lo que le he visto de lateral me ha gustado que tiene una capacidad de repetir esfuerzos bárbara, o sea, equiparable a estos laterales físicos africanos que llegan a, o galos con origen africano, que llegan a la Liga y a la Premier con esa capacidad, por compararlo un poquito con Traoré. Creo que tiene llegada además, que es algo que me recuerda a Gabilondo, que ha sido clave en el reunión en bastantes jugadas que llega en el segundo palo, incluso ha metido algún gol, intentándolo llegando al área regateando para acabar con tiro, siempre sacando algo positivo, un centro, un tiro, un remate, y en general, como virtudes, por hacer resumen, destacaría la versatilidad esa que has comentado de jugar en varias posiciones, creo que de lateral izquierdo tampoco desentonaría en caso de necesitarlo, también de carrilero, que luego hablaremos, pero creo que esa capacidad defensiva, esa fortaleza, esa garra que tiene es otra virtud clarísima, y luego lo que he dicho de repetir esfuerzos hacia adelante, etc., subir, bajar la banda, y esa llegada la pondría como siguiente virtud, sin desmerecer esa pierna derecha que tiene, que no es mala, para nada, en cuanto a centros y demás, no es nada mala. En cuanto a defectos, dudas, ¿qué dirías que tiene yo Mikel Aramburu? No sé si de efecto, porque no ha sido exigido en el Real Unión esta temporada, por lo menos, no sé si está capacitado con valor, por técnica individual, que sí que tiene técnica individual, y no es malo técnicamente para nada, pero no sé si está capacitado para jugar en un tipo de juego como el que propone la Real, que es muy importante la calidad técnica, y que va a estar atacando más tiempo que defendiendo. No ha sido así este año en el Real Unión, porque era un equipo de la zona baja, y no tenía el balón prácticamente casi nunca. En la Real va a tener que jugar mucho en el balón, y no sé si va a poder dar ese salto, o si le va a costar adaptarse, por lo menos, a este estilo de juego de la Real. Pero bueno, hay que verlo, porque hemos dicho que puede jugar en distintas posiciones, y si ha jugado de pivote, por mucho que no sea en un equipo de estilo asociativo, pues está claro que tiene más técnica que otros laterales derechos. Pero lo que comento, no sé si es defecto, o más bien duda de si se va a poder adaptar o no al estilo de la Real. En cuanto a las posiciones, has comentado que ha jugado de interior derecho, que yo creo que lo descartamos un poquito para el Sanse. De extremo también podría jugar, pero también lo descartaría. Y entonces nos quedan, aparte del recurso de necesitar jugar en la izquierda, porque tienes lesionados a los de la izquierda y tal, nos quedan para mí tres opciones. La primera, jugar de pivote, que la veo complicada. La segunda, jugar de carrilero, que la Real no acostumbra a hacerlo. Y la tercera, jugar de lateral, pero con esa convicción interior que está aplicando Immanuel Agorosabel, por ejemplo, en el primer equipo. Que ya hizo Xavi Alonso con Pecha Román en el Sanse, por ejemplo. No sé cómo lo ves, dónde le ves mejor, qué ves más probable, para qué le ves capacitado, para qué no. Si le ves de central, incluso, por esa aguerrida que tiene, no sé. Yo creo que viene 100% a ser lateral derecho, porque Sergio Francisco, más allá de últimos minutos o momentos puntuales, no ha usado los cinco defensas. Y la última temporada del Sanse tampoco ha utilizado ese lateral derecho por dentro, porque tenía a David Lando, que era muy profundo, y Jonathan Gómez, por la otra banda, que era muy profundo. Pero es por eso que igual se puede animar a meter a Aramburu, no sé si como pivote con balón o por lo menos como tercer central, y dejar que por la otra banda Jonathan Gómez sea el que le da profundidad. En ese caso yo sí que lo vería bien, porque ha demostrado que puede jugar por zonas interiores. No destacaría en ningún aspecto a John Michael Aramburu, que sea diferencial, que sea su virtud clara, pero sí que creo que es un jugador muy completo, que se puede adaptar a un montón de fases de un partido, y que eso evidentemente es una virtud, que igual no es un nueve en nada, pero que tampoco es un cinco en nada, es mínimo un seis y medio o siete en lo que le pueda pedir. Así que lo que hemos comentado, lateral derecho seguro, otra cosa es lo que le vaya a pedir Sergio Francisco, que le puede pedir tanto ser profundo por la banda como meterse por dentro con el balón. Descardamos otras opciones, lateral derecho, vamos a ser claros, yo creo que es la más evidente y probable. Además me da la sensación de que la Real no tenía planificado a su incorporación y ha sido un poco... Sí. Como se han fallado otras cosas, y se ha dado esa opción de que el Feyenoord venía y tal, pues bueno, siendo aprovecharle y que si luego tiene que traspasarle que sea la Real la que lo traspase, y no otro equipo. Pero bueno, por ir cerrando con John Michael Aramburu, vamos con las opiniones generales y las predicciones. ¿Te gusta el fichaje? ¿Te parece necesario? ¿Crees que va a aportar? Más allá de entrar en potencial primer equipo, que esa es la segunda pregunta. Bueno, tengo que decir que en general no me gusta abusar de este tipo de fichajes de 20-21 años para el Sunset ya. Lo prefiero que sean más jóvenes y que se formen más tiempo en Zubieta y que no vengan con 20-21 años y frenen lo que hay. Pero que sí, que va a dar un... Seguro que hace una buena temporada y da un nivel más que bueno en primera red. Pero por el otro lado, también creo que no debería de tapar la progresión de Iñaki Ruperes en el lateral derecho, que puede ser que sea un año que todavía es pronto para que Ruperes sea importante en primera red y por eso se ha traído a Aramburu para darle ese tiempo. Pero bueno, que con el contrato de tres años pues no creo que haya venido solo para darle tiempo a Ruperes. No sé si le veo con futuro en el primer equipo, pero bueno, ahora comentaremos eso. Bueno, directamente te lo pregunto. ¿Tiene potencial John Michael Aramburu de jugador primera división y en segundo caso jugador de la Real Sociedad con el nivel que tiene ahora mismo de Champions el conjunto de dos tierras? Pues así, ahora mismo de pronto te diría que no le veo nada así especial que le vea que le puede dar la opción en el primer equipo y de jugar del lateral derecho en la Real. Pero así como tampoco la veíamos con Gabilondo y luego una muy buena temporada, pues no sé si le abrió la puerta o la posibilidad, pero bueno, se habló de que podría tener la posibilidad de jugar, pero no me parece un jugador que tenga futuro primer equipo y tampoco creo que se le haya traído con vistas a que llegue al primer equipo, sino más bien tapar una posible carencia que tenga el Sanse porque ha cambiado la política y porque ahora mismo la primera ref no es como la segunda B que te puedes permitir estar con jugadores que no dan el nivel porque la primera ref es mucho más dura y si no tienes jugadores que den el nivel más allá de jugadores que tengan futuro en el primer equipo, pues te puede pasar lo que le ha pasado por ejemplo al Bilobo Atleti que igual tiene jugadores con futuro pero que no tienen presente y ahí la primera ref te come y te vas a segunda ref. ¿Termina contrato el mismo año que Alex Sola? No sé si es una alternativa a tenerlo ahí como de perfil más bajo en cuanto a quejas y demás y solicitudes con un Sola que parece que va a tener menos oportunidades esta temporada y que Miquel Almuru cumpla esa función de Sola con menos potencial pero con quizás más rendimiento inmediato y en caso de recurso o crees que no tiene nada que ver una con la otra? No creo que tenga que ver una operación con la otra pero sí que me parece interesante la comparación porque me recuerda un poco a lo que hay en el centro del campo con Olas Agasti y Marin Urko que Olas Agasti me parece claramente el que menos nivel tiene los tres pero que por características puede ser el que mejor rendimiento de ahora mismo en el primer equipo igual podría pasar lo mismo con Aramburu que tiene menos cosas menos virtudes que Alex Sola pero que igual por competitividad por concentración ni por todo pues te da mejor rendimiento ahora mismo que Alex Sola en el primer equipo me parecería un poco cagada que la idea fuese esa darle la oportunidad a Aramburu y no a Alex Sola pero bueno ahí está la posibilidad y creo que Aramburu si hace una buena temporada del Sunset pues seguramente tenga la oportunidad de por lo menos intentar entrar en una convocatoria y quién sabe si poder jugar bueno pues este es John Miquel Aramburu yo creo que Clarito jugador nuevo del Sunset que ya está entrenando que va a jugar en la primera federación y que va a estar ahí de recursos si es necesario para el primer equipo en el lateral derecho que lo hemos conocido gracias a Iker y que os animo a los que lo habéis visto en directo a verlo en Youtube porque intentaré poner highlights dentro de lo que el copyright me permita y también fotillos y campitos de fútbol así que os podéis pasar por allí y a de paso suscribís y también nos seguís aquí en la plataforma morada de directos si os ha gustado un like un comentario cualquier cosa y nos vemos en futuros vídeos hasta otra